Artistas denuncian en Bruselas la violencia y los abusos cometidos contra las mujeres a través de una exposición inaugurada esta semana en la Casa de América Latina, entidad sin fines lucrativos que tiene por misión promover la cultura latinoamericana en la capital belga. Las obras, que constan en una decena de telas y paneles textiles, llevan por título Un pincel por hashtag ni una menos. La muestra se solidariza con la campaña contra el feminicidio. El objetivo es denunciar el mal de la sociedad que observa y se calla en complicidad. A las mujeres retratadas en la muestra se les ve impotentes, disminuidas, dominadas por hombres de los que, en algunos casos, solo se ven los pies. Uno de los paneles muestra a una mujer desnuda crucificada acompañada de un mensaje que pide no más feminicidios en Juárez, México. Las mujeres que realizaron la exposición son o bien víctimas de violencia o mujeres que quieren poner un fin a esa violencia. La exposición forma parte de la programación elaborada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado mundialmente el 25 de noviembre. Con información e imágenes de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.